Te invito a vivir Te invito a vivir A recorrer el mundo sin pensar en el afrí Es ahora y es aquí En menos de un segundo el destino Te ha dejado tambaleando Sin ninguna fuerza en medio del camino Todos los planes hechos y medidos En un calendario escrito Se han quedado para volver al principio Te invito a vivir A darnos ese beso en algún lugar de París Yo te invito a vivir Te invito a vivir A recorrer el mundo sin pensar en el afrí Es ahora y es aquí Cuarenta libras menos y tu pelo Al mirarse en el espejo Te dan fuerzas para continuar viviendo Aunque te digan que no hay mucho tiempo Que podrás contar tus meses Con los dedos ese no es tu proyecto Te invito a vivir A darnos ese beso en algún lugar de París Yo te invito a vivir Ya sabemos que aquí estamos de paso Solo queda regalarnos buenos ratos Y dejar todo en sus manos Mientras ocupamos lo que quede en ser feliz Te invito a vivir Te invito a vivir A darnos ese beso en algún lugar de París ¡No vamos! ¡No vamos!